Realizó una de sus últimas actividades proselitistas junto a decenas de dirigentes de distintos distritos de la capital. El tema a tratar fue la seguridad ciudadana. Vamos a convocar entonces a las Fuerzas Armadas para cuidar instituciones públicas. Por ejemplo, la Marina de Guerra se puede encargar del puerto del Callao y de todos los puertos del litoral de nuestro país, que nos va a permitir tener más de 10.000 policías patrullando las calles. Recordó también su propuesta de construir 20 nuevos centros penitenciarios. Haremos penales factorías donde habrán talleres productivos para que ellos puedan aprender un oficio y puedan reinsertarse a nuestra sociedad. Pero también hemos dicho a los delincuentes más peligrosos la propuesta cárceles 4.000. Haremos 5 cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las ciudades. Respecto al tema, no desaprovechó la oportunidad para dirigirse a su rival político, Pedro Pablo Kuczynski. El contrincante dijo, ¡ay, qué cruel! ¡Qué mala! Claro, él no tiene las cosas claras, no tiene la mano firme para luchar contra este flagelo. En el tema de seguridad agregó que la tecnología será vital para combatirla. El que el Estado pueda darles la logística, no solamente los pitos, los teléfonos, sino tener las cámaras, la tecnología. En este aspecto de tener más ojos, la tecnología también es fundamental. Al finalizar el encuentro, evitó dar declaraciones a la prensa. Gracias. Gracias.